Las fúnebres se iniciaron con el servicio religioso en la casa de oración ubicada en Vía Santa Elena, en Parque Lefebvre, donde él se congregaba en vida. Rodolfo Ernesto de León fue un talentoso DJ, productor y cantante conocido popularmente como Rolo de León, miembro fundador del Comando Tiburón, un cuarteto de DJ de música urbana que alcanzó el éxito en los 90. Durante el culto, el pastor y quienes hicieron uso de la palabra destacaron el testimonio de vida profesional y como persona, de Rolo de León. Antes de ayer terminamos los compromisos de la fiesta de carnaval con un nudo eterno en nuestras gargantas, pues cada centímetro de las tarimas, cada sílaba de las canciones, cada persona disfrutándonos del show, nos recordaba a nuestro hermano Rodolfo haciendo lo que le apasionaba hacer. Les pido con la frase icónica, misma que nunca dejaremos que se disipe en el mando de los vidas. Ya no sabe quiénes son, Comando Tiburón. Muchos recuerdan a Rolo el de arriba a la mano, el de quemonavete, el de los carnavales y el de todo, pero yo recordaría a mi esposo, el que doblaba rodillas conmigo cada noche, honrando y glorificando al Señor, predicando la palabra de Dios en su casa, porque declaró en su casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Rolo falleció a tan solo dos días del inicio del carnaval, fiesta que siempre animó con su voz y éxitos musicales que en este carnaval volvieron a sonar con alegría y nostalgia a la vez. En el templo se reunieron reconocidos DJs, productores musicales, artistas, músicos y hasta políticos. Conocí a Rolo en el primer día de mi carrera. Mi primera audición para poder grabar y comenzar mi carrera artística fue con Rolo. ¿Un apoyo para ti? Toda la vida. Rolo no era mi amigo, era mi hermano. A Rolo le debemos los DJs, la paga mejoró mucho, el mismo negocio de la radio como tal también mejoró mucho, la parte también cuando él forma el comando tiburón, elevó la profesión de DJ a nivel artístico. Un gran amigo Rolo, compañero de muchos años en lo que fue la televisión, anécdota, Rolo siempre un caballero muy creativo hasta su último momento. Posteriormente los restos de Rolo de León fueron depositados en el Jardín de Paz, pero su recuerdo permanecerá en la mente y el corazón de quienes lo conocieron y los que disfrutaron sus canciones y animaciones. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.